Música Protestan habitantes de Puga ante tránsito por aumento en el transporte. Exige el PRD que Reynoso aclare ante el Congreso su actividad proselitista. Altas expectativas genera la Feria del Juguete. Esperan 8 mil visitantes para Tepic en estas vacaciones. Hola, buenas noches. Le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de N Noticias. Los saluda su amiga África Pantoja y esta noche de lunes 23 de noviembre le voy a presentar la información más importante ocurrida en el estado de Nayarit. No sin antes recordarle nuestra línea telefónica y nuestro correo por si usted desea enviar algún comentario o denuncia ciudadana puede hacerlo desde cualquier parte del estado. Nuestro teléfono es 311-133-3426 y nuestro correo es nnoticias arroba en edición punto com punto mx. Entrando de lleno a la información, hoy vecinos de Puga protestaron ante el director de tránsito estatal, esto por los aumentos en el transporte público. Desde hace 10 días, algunas rutas foráneas del transporte público incrementaron sin autorización del gobierno del estado las tarifas en los camiones, por los que vecinos de las comunidades afectadas acudieron el día de hoy a las instalaciones de tránsito estatal con la finalidad de detener estos aumentos y que se cobren las tarifas establecidas. Apoyados por la Federación de Estudiantes de Nayarit, las autoridades ejidales del poblado de Puga cuestionaron a la autoridad ¿por qué no se ha sancionado a los permisionarios que aumentaron el precio en el servicio de transporte? No han actuado más bien, no han actuado nuestras autoridades, en este caso gobierno del estado, tránsito del estado, no han actuado porque si siguen cobrando lo mismo quiere decir que no han aplicado las sanciones que nos dijeron. La semana pasada ya habíamos platicado sobre esto, estamos hablando que aumentaron exactamente el 15 de noviembre, bien si ya las fechas en las que estamos no han actuado. El aumento a las tarifas del transporte urbano según López Ortega fue un duro golpe a la economía de los habitantes de Puga, quienes llegan a gastar más de 200 pesos a la semana en el pago de pasajes, por lo que exigirán a las autoridades que resuelvan el problema de inmediato, y de no ser así, la población de aquella zona amenaza con hacer una manifestación. Con imágenes de Edgar Santiago e información de Candy Cervantes, en Evisión. Por su parte, la Federación de Estudiantes de Nayarit dio como plazo hasta el día de mañana para que las autoridades estatales resuelvan el problema del arbitrario aumento en el precio del transporte urbano. Mira, nosotros si el día de hoy no tenemos alguna respuesta por parte del gobierno, en este caso del comandante Guillermo, si no tenemos alguna respuesta, el día de mañana yo creo que estaremos tomando algunas medidas de protesta, no sé, puede llegar a lo que decían la mayoría de las organizaciones, porque en esta lucha no solamente está la FEN, sino está el comisariado de Gidal, está la sección 70 de Cañeros, está el pueblo de Francisco y Madero, está también los estudiantes del Cebetis, de Puga, y bueno, desde luego la Federación de Estudiantes de Nayarit. Y este 25 de noviembre, el INMUNAI realizará un ciclo de conferencias en el marco del Día Internacional para la Violencia contra la Mujer. Para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, este 25 de noviembre, el Instituto para las Mujeres Nayaritas desarrollará algunos eventos con invitados especiales, como Jordi Rosado y Lupita Sandoval. La directora del INMUNAI, Rosa María Cortés Borrego, habló sobre los detalles de estos eventos. El 25 de noviembre vamos a conmemorar el Día de la No Violencia hacia las Mujeres con dos eventos. En la mañana es un evento para jóvenes de nivel medio, nivel básico, de secundaria, perdón, de preparatoria y de profesional. Es un evento dirigido a jóvenes para tomar conciencia en relación con sus compromisos de pareja y cómo tratar de evitar la violencia en los noviazgos. Tiene Jordi Rosado a hablar y a interactuar con las chicas y los chicos. La funcionaria dijo que por la noche en el Teatro del Pueblo se presentará el monólogo cómico-musical titulado Tal Como Soy, protagonizado por la actriz Lupita Sandoval. La entrada será gratuita. La noche a las 8 de la noche, una obra de teatro precisamente para la eliminación de todas las formas de violencia en relación con los estereotipos de las mujeres. Es una obra que se llama Tal Como Soy, que viene, protagoniza un monólogo con Lupita Sandoval. Señaló que el objetivo de enfocar conferencias a los jóvenes sobre este tan importante tema de la violencia es el de prevenir que ellos o sus familias sean víctimas de este problema y deben estar informados. Es importante la etapa de la prevención. Estadísticamente y de acuerdo con la experiencia que existe, las mujeres que aceptan una relación violenta desde el noviazgo son las esposas que a futuro pueden ser mujeres que viven situaciones de violencia pues muy críticas y de alguna manera la idea es prevenir que las jóvenes y los jóvenes sepan de la importancia del respeto entre hombres y mujeres precisamente para que puedan elegir a una buena pareja. Con imágenes de Roberto Temblador, Janet Velázquez, N-Visión. La directora del INMUNAI recordó que mañana 24 vence el plazo para que las participantes al Premio Estatal para la Mujer Nayarita 2009 se registren. Hay que recordar que este premio busca reconocer a quienes hayan destacado en el ámbito empresarial o social en el Estado. El 25 de noviembre también se cierra la convocatoria. Estamos recibiendo las propuestas y de alguna forma también invitamos precisamente a que toda mujer que conozca a más mujeres que puedan participar pues hagan sus propuestas o también de manera personal si a alguien le interesa participar todavía hay oportunidad para hacerlo. La fecha tentativa para la entrega de este reconocimiento es el día 10 de diciembre. En otra información, el secretario de Salud Omar Reynoso Gallegos en breve deberá comparecer ante el Congreso del Estado. Esto para explicarle a los diputados locales por qué está utilizando su cargo para hacerse propaganda política. Así lo dijo el líder del PRD. Que comparezca el secretario de Salud Omar Reynoso Gallegos ante el Pleno de la Cámara de Diputados es una petición apoyada por el secretario general del PRD Miguel Ángel Arce Montiel quien expuso que es necesario que se le rindan cuentas a la población nayarita sobre el por qué en este año se dispararon los casos de dengue. Y creo que en materia de salud hay muchas dudas de muchos nayaritas por qué creció tanto el problema del dengue quiere decir que no hubo previsión o acciones preventivas para evitar que creciera tanto y llegáramos al primer lugar o muchos aspectos, cómo estamos preparándonos para la influenza. Arce Montiel señaló que el pueblo de Nayarit necesita ser informado sobre el tipo de cobertura que llevan a cabo los servicios de salud. Creo que sí debiera comparecer el secretario de Salud para que diera explicaciones de este tipo y escucharan también las opiniones a través de los diputados que la sociedad puede hacer. Por otro lado, Arce Montiel argumentó que al igual que el secretario de Salud hay muchos otros funcionarios que abusan de su cargo para hacerse propaganda política encaminada a las elecciones del 2011. Es muy normal en los gobiernos priistas y en casi todos que echan mano del cajón para promoverse cuando deberán hacerlo, si de verdad lo quieren hacer con sus recursos propios o en los tiempos que les permite la ley. Con imágenes de Edgar Santiago, Candy Cervantes, N. Visión. Por otra parte, el funcionario se dice listo para comparecer. El secretario de Salud está dispuesto a comparecer ante el Congreso local, siempre y cuando lo indique el gobernador del Estado. Este fue el mensaje que envió Mar Reynoso Gallegos a todos los actores políticos que piden su presencia en el Pleno de la Cámara de Diputados. Así lo determine, yo con mucho gusto estoy a la disposición a la hora que se indique y en el momento que se indique en ese y en el escenario que se requiera. Reynoso Gallegos manifestó que el ejercicio de informar a la población se debe hacer a través de los medios de comunicación práctica que él realiza desde que asumió el cargo. El ejercicio de informar, el ejercicio de comparecer considero que debe de ser permanente que es a través de ustedes, de los medios de comunicación que nos permiten informar a la sociedad con transparencia y con puntualidad el estatus que guardan los diferentes programas que vienen a generar una mejor salud en los Nayaritas. Para finalizar, el secretario de Salud puntualizó que si algunas personas no están satisfechas con los informes que ha dado a través de los medios de comunicación él ratifica su disposición de acudir a comparecer a cualquier escenario. Creo que yo lo hago permanentemente haría un acumulativo de lo que permanentemente informo a la sociedad pero si eso lo quieren que yo lo informe con mucho gusto lo hago. Con imágenes de Edgar Santiago, Candy Cervantes, Envisión.